Nada se sabe de Lucas y de Lautaro. Los dos jóvenes desaparecidos son de Florencio Varela. Salieron a festejar el triunfo de la selección argentina ante Países Bajos. Lo cierto es que ahora apareció otro cuerpo calcinado que se suma a los dos que ya aparecieron durante esta semana. El informe de Daniel Ayala. En Florencio Varela continúa la búsqueda intensa de Lucas y Lautaro. Los dos jóvenes desaparecidos en estas cercanías hace exactamente una semana. En Guernica se están realizando rastrillajes ante un cuerpo que apareció en las últimas horas calcinado. Y la policía intenta identificar si hay algún indicio sobre estos dos jóvenes y si esto tiene algo que ver con ellos. Mientras tanto nosotros dialogamos con la familia. Nosotros creemos que no es ninguno de los dos. Nos sentimos tranquilos. Siguen los rastrillajes, siguen la búsqueda, no sabemos nada, pero la esperanza es que si hay rastrillajes en lugares es porque pueden llegar a tener algún indicio. Nosotros no sabemos, no nos dijeron nada concreto, pero si hay rastrillajes hay esperanza. Hay contacto permanente con la policía, o sea, les informan a cada segundo lo que está pasando y lo que están haciendo, ¿no? Siempre que fuimos a, entramos a la comisaría, que fuimos a la fiscalía, nos atienden bien, nos informan lo que están haciendo. Supongo que nos informan lo que nos pueden informar. Confiamos en que están trabajando y que están haciendo lo posible para encontrarlos. Más allá de la información que proviene de la policía, ¿recieron algún llamado? ¿Alguien aportó algún dato? ¿Alguna línea que se pueda ir siguiendo? Absolutamente nada, absolutamente nada. Tenemos los amigos que aportan lo que saben, lo que hablaron con ellos, nada más. Nos ayudan los vecinos mandándonos cámaras, pero más que eso, no, otra, ningún tipo de llamada, nada, nada. Lo único, lo único que queremos es que aparezcan. Después, si hay que callarnos, nos callamos, no sé, no aparecemos más, pero si los tenemos, no nos importa nada más.